No importa dónde vivas. No importa cómo te llames. No importa quién seas. Para el cáncer, todos somos iguales. Por eso desde hoy, tienes la oportunidad de salvar una vida. Elige a un amigo con el que compartas más tiempo. Y ayúdalo a prevenir el cáncer. Solo tienes que seguir cinco pasos. Coman frutas y verduras. Moderen el consumo de alcohol. No fumen. Realicen actividad física. Y acudan a sus chequeos preventivos. Salva un amigo. Salva dos. Salva dos.